¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo, habiendo tantos hombres, ¿Por qué volviste a mí después de aquel ayer? Que tú lo maldeciste y luego lo destruiste, ¿a qué quieres volver? En mí ya no hay amor, en mi alma ya no hay nada, mi vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí, buscando compasión? Sabiendo que en la vida le estoy poniendo letra a mi última canción. En mí ya no hay amor, en mi alma ya no hay nada, Mi vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí, buscando compasión? Sabiendo que en la vida le estoy poniendo letra a mi última canción.